Y acá podés ver cómo quedó el diapasón de la Fine Red Special después de un rectificado, pulido y encerado de trastes. Este es el traste número 2, sobre el cual tuve que trabajar más y le hice también un coronado para que quede suave. A simple vista parece un poco más ancho porque hubo que desgastarlo bastante, pero lo importante es que quede a nivel con los otros dos.